Una de las cosas que más disfrutamos como mexicanos es la búsqueda interminable por nuevos lugares de comida. En lo personal puedo decirles que uno de mis platillos favoritos a la hora de hacer esta búsqueda y si de comida callejera hablamos, siempre van a ser los tacos. Este es un platillo que yo incluso eché de menos ahora que estuve en España, puesto que allá no es tan fácil encontrar puestos de comida callejera como los podemos encontrar aquí en la Ciudad de México. Y como ya saben, muchos de los videos que tengo en este canal tienen que ver con retos de tacos que he hecho, los cuales me han dado la oportunidad de probar bastante ricos tacos. Sin embargo, hasta ahorita hay uno al cual no le hemos dado la oportunidad y que vamos a mostrar el día de hoy. Yo soy Ale y el día de hoy vamos a conocer un negocio que cuenta con un reto bastante extremo de tacos de cochinita civil. Vamos a conocerlo. Así es amigos, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de probar deliciosos tacos de cochinita civil. Así que el día de hoy nos encontramos en los puestos callejeros de la calle Doctor Andrade a unas cuadras de eje central. Puedo decirles que esta zona se ha convertido en mis favoritas a la hora de hacer retos de comida de tacos. El día de hoy el negocio que hemos venido a visitar es este que está aquí al lado mío llamado la cochiniza. Aquí venden, valga la redundancia, cochinita civil. Aquí podemos encontrar tacos, tortas y por supuesto panuchos. Que es algo que yo vi en sus redes sociales donde también me enteré del reto que tienen. Que consiste en comer 10 tacos de cochinita civil, 5 panuchos y 2 tortas de cochinita civil junto con 2 refrescos en solamente 20 minutos. Si ustedes logran acabar o yo lograra acabar con este reto, el premio por acabarlo son 500 pesos en efectivo. Así que, ¿qué les parece si vamos a preguntar por este reto? Vamos a ver si lo podemos hacer y qué tan difícil está. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, yo soy Alexis. Hola, yo soy Carla. Oye, aquí lo que tienen nada más es cochinita pibil, ¿verdad? Así es, tenemos tacos, tortas y panuchos. ¿Qué precio tienen? Los taquitos tienen un costo de 15 pesos, los panuchos 20 y las tortas 50. Esta es la cochinita, ¿verdad? Así es. ¿Esta cómo la preparan? De los principales ingredientes es achiote, jugo de naranja agria, ajo, pimienta, sal. Todo se cocina en olla y cocción lenta, con hojita de plata no tatemada y ya, se le deja reposar. La verdad sí me gustan mucho los tacos, pero la cochinita pibil no es algo así como de mis favoritos. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención de tu negocio que yo vi es que tienes un reto de comida de tacos y panuchos, ¿no? ¿Este cómo va? Tenemos un reto que consta de 10 tacos, 5 panuchos, 2 tortas y 2 refrescos en menos de 20 minutos y te regalamos 500 pesos. Si no te terminas tu reto, no lo cumples, todo se paga el orden. Pero también me gustaría preguntarte, ¿hasta ahorita con el tiempo que llevas el reto, alguien ya se ha acabado el reto? Ya lo han intentado algunas ocasiones, pero no lo han terminado. Más o menos, ¿cuánto es lo que comen? El máximo que se han comido son los tacos y 2 panuchos. Bueno, entonces tenemos ahorita una cantidad que sí son los 10 tacos que se han comido, 2 panuchos y un refresco. Ok, entonces, ¿me parece si nos preparas un tacito para ver cuál tamaño, por favor? Sí, claro, te lo preparamos. Por favor. Miren amigos, ahí ya van a poner la tortilla, aquí solamente es una tortilla, la vamos a poner ahorita antito. ¿Eso qué es? Perdón. Este es jugo de la misma carne en la que cocinamos la cochinita. ¿Todos los tacos llevan frijol? Sí, todo lleva frijolitos. Y vean, ahí está la porción de cochinita pibil. Yo puedo decirles que ahorita vengo con mucha hambre y el olorcito que suelta dulcecito y por supuesto del adobo está haciendo que abra más mi apetito. Yo creo que este taquito lo vamos a probar ahorita, ya está completamente listo. Puedo decirles que se ve bastante rico y algo que puedo decirles que veo desde ahorita es que es muy sencillo la cuestión de los tacos porque solamente es una tortilla. Entonces no creo que esté tan pesado, pero pues 20 minutos sí es poquito tiempo. Así que vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. ¿Esta salsa pica? Sí, es de habanero con aje. Ya saben que el chile habanero es de mis favoritos, entonces sí, ahora vamos a probar. Unas gotitas allí, que creo que sí me pasé un poquito. Limoncito que no puede faltar en un buen taco. Y veo que acostumbran también con la cochinita estas cebollitas, ¿no? ¿Esta cómo la preparan las cebollitas? Cebolla con un poco de vinagre, chile habanero, limón, orégano, sal, pimienta y se deja reposar una noche. Yo creo que poniéndole un poquito de cebollitas me voy a arrepentir, pero pues vale la pena probarlo. Y ya con el limoncito, las cebollitas y la salsa tenemos listo este taco. Y vamos a probarlo. Una vida. Puedo decirles que el taco está bastante rico. La carne está bastante suavecita. Sin embargo, sí me emocioné con la salsa. Pero en serio, este taco está bastante delicioso. Creo que con unos 5 yo quedaría bien. Pero pues no sé, chance me termine diagnosticando en este reto. Que sí voy a aceptar, por supuesto. No hombre, tu taco está bien rico, ¿eh? Me gustó mucho la cochinita. Qué buena que te gustó. Oye, y bueno, entonces, ¿crees que sea posible que yo me aviente a hacer el reto que tienes? Sí, claro. Entonces, ¿podemos ver cómo lo preparas? Sí, claro. Va, que va. Pues yo me voy a terminar este taquito. Y vamos a pasar directamente a ver cómo preparan estos panuchos y estos tacos. Ah, y por supuesto las tortas. Vamos por allá, amigos. Vean, vamos a comenzar a freír estas tortillitas. Ya estamos poniendo ahí tantito aceite. Vean, ahí están poniendo tantito adobo. Y vean, esto es algo que les digo que le da mucho sabor. Y ahorita que me comí el taco, puedo decirles que incluso la tortilla sabía bastante rica. Vamos a comenzar agregando los frijolitos a las tortillas. Estos tacos son una chulada. Les digo yo, ahorita que ya me comí uno y estoy viendo estos, la verdad se me están haciendo agua a la boca, ¿eh? Y listo, allí tenemos doblados todos los taquitos. Ya están completamente fritos. Y vamos a ponerles un poquito más de adobo para que agarren más sabor. Vean, allí tenemos los taquitos ya completamente listos. Vean nada más, qué chulada de tacos, ¿eh? La verdad puedo decirles, sí están un poquito pesados. Pese a que solamente es una tortilla por la cantidad de carne y también por el frijol, sí están pesaditos. Y pues si estos tacos les parecen una cantidad considerable, pues todavía faltan aún las tortas y los panuchos. Entonces no sé qué tan difícil está, pero bueno, vamos a ver cómo preparan estos panuchos. Los panuchos son crujientes. Es una tostadita igual con frijolitos y la cochinita pibil. Vean, ya están preparando allí los panuchos. Como les comento, esto es un poquito más difícil. La textura de la tortilla suele ser un poquito complicado en un reto. Las cosas crujientes a la hora de comer rápido no es buena combinación. Y ya con esa última tostadita agregamos la cochinita pibil y ya tenemos listos nuestros cinco panuchos. Vean, ya tenemos listo ahí el bolillito. Vamos a poner un poquito de frijoles y ahora ponerle un poquito de cochinita pibil. Que también es una porción bastante generosa, ¿eh? Y listo, ya tenemos aquí nuestras tortitas. Vamos a partirlas para que sea más fácil comerlas. Pero vean nada más qué chulada. Y listo, amigos. Ya tenemos completamente listo este reto. Como pueden ver, sí es bastantita comida. Yo subestimé un poquito por la cantidad de tacos. Más que nada porque no son de doble tortilla. Pero ya viéndolo bien para 20 minutos, sí es bastantita comida. Tenemos nuestras dos tortas, por supuesto. Nuestra orden de cinco taquitos. Aquí tenemos nuestros cinco panuchos. Y otra orden de cinco tacos para formar los diez tacos. Y además también faltan los refrescos. ¿De qué refrescos tiene, perdón? Coca regular y coca sin azúcar. ¿Me podría pasar dos sin azúcar, por favor? Sí. Y bueno, pues qué más decir, amigos. Ya teniendo todo esto listo, yo creo que va siendo hora de que me acomode. Y pues vamos a empezar a preparar estos taquitos, ¿no? Y estos panuchos. Listo, amigos. Ya tenemos aquí el reto completo. Quiero mostrarles estos tacos. Que pese a que solamente tienen una tortilla, sí son bastantito pesados, ¿eh? Tenemos bastante carne. Que puedo decirles que la carne de cerdo, que es lo que trae. Es bastante pesada, ¿eh? A mí en lo personal me cae muy pesado en los retos. Además, por supuesto, de los panuchos y las otras dos tortas. Las tortas también se ven bastante pesadas, ¿eh? La verdad sí es mucho lo que tiene. Frijolitos y cochinta pibil. Sí, es muy pesado este reto, ya viéndolo bien. Pero no creo que sea imposible. Y pues ya teniendo todo esto listo para prepararlo, algo que también quiero decirles que es muy necesario. El tema del costo. Porque, como ya les dije, aquí tienen la dinámica de doble nada. Tenemos 150 pesos en tacos, por supuesto. 100 pesos en panuchos. 250. Otro 100 en las tortas son 350. Junto con los refrescos. Los refrescos, la verdad, son más de baratos. Son 20 por refresco. Entonces tenemos 390. En total tendríamos que pagar, si no acabamos con este reto, 780 pesos al final. Un buen reto, la verdad, me gusta mucho este modo. Es algo que nos motiva a acabar con el reto. Pero, por supuesto, si no acabamos, pues sí es una lanita, ¿no? Tenemos una razón para acabar. Así que solamente me queda prepararlos. Vamos a ponerle un poquito de limoncito. ¿Qué sería de un reto mío? Sí, no le pongo limón, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de cebollitas, ¿cómo no? Y algo que les digo que me gustó mucho de este negocio es que tenemos cebollitas, ¿sí? Como estas, que tienen un poquito de chile habanero. Pero también tenemos la versión que no pica. O sea, solamente las cebollitas sin picante. Aquí podemos encontrarnos como esto, que es un pedacito de chile habanero. Puede que nos pique, puede que no. Y, obviamente, también ponerles un poquito de salsa, ¿no? Que les digo, esta hay que tener cuidado. En lo personal, sí me picó, pero no tanto, tanto. Y, bueno, amigos, yo voy a terminar de preparar estos taquitos. Y voy a pasar a poner un cronómetro y, pues, a ver qué tal me va con este reto, ¿no? Vamos a ver qué tan difícil está. Listo, amigos. Ahora sí, ya tenemos preparados nuestros tacos. Tacos bien preparados con cebollita, limón, salsita. Y, bueno, también ya tenemos listo el cronómetro. Así que solamente falta preguntar algo. ¿Crees que haya posibilidad? Bueno, si después de acabar estos tacos y las tortas y todo, y me queda todavía un espacio, ¿crees que podría comer más para intentar dejar un récord más alto? Sí, sí. Adelante. Va, que va. Pues ya nos dieron más verde. Yo creo que es un reto bastante difícil. No sé si se pueda comer más, pero se va a hacer el intento. Yo ya completamente listo. Ahora solamente falta llamar al buen Ian, que nos va a hacer el favor de iniciar con este reto. Tú nos dices cuando ya comencemos, ¿va? Yo te deseo mucha suerte. Yo sé que tú puedes. ¿Quieres que le vayamos dando play? Sí, tú cuando me digas. Ya comenzamos, ¿va? El reto empieza en... Tres, dos, uno... ¡Tiempo! Vamos, Ale, vamos, vamos. Nomás van desapareciendo. Buena, buena. Te vas un tiempo excelente, mi buena Ale. Ahora va lo difícil. Es difícil comer cosas crujientes en un reto. No más, están bien doraditas, las cosas tostadas, ¿eh? Ya fueron dos carnochos. Sí, están pesados, ¿eh? Sí caen algo pesado por la carne, el frijol. Y pues porque están crujientes, ¿no? Buena, le buena. Está pesadito, está pesadito, ¿eh? Buena, buena. Yo creo que me voy a seguir con las tornas porque ya me estoy yendo y creo que estas también están bastante pesadas. Entonces, no creo que sea buena idea dejarlas al final. Eso es el segundo aire. Te juro que me da un hambre nada más verte comer. Sí se puede, sí se puede. Después de este reto va a quedar prohibido la cochinita un rato, ¿eh? Ya está, ya está, sale. Estamos a nada. Creo que las tortas sí fueron lo más pesado. Vamos bien, vamos bien. Definitivamente tú no eres bienvenido a las zonas familiares. Bueno. Último taco. Está complicado. Sí. ¿Me puedes pasar otros dos, por favor? Dos, sí. Ya del reto solo falta la coca, pero le doy otros dos tacos parada. Ahora, a ver, por favor. Todavía tengo tiempo, aunque ya, sí ya me llené bastante. Comí muy rápido una gran cantidad de comida. De carne sobre todo. Entonces, sí me llenó. Pero, pues, intento por comer estos. Igual los voy a preparar con limón. Y listo. Vamos por otros. Estos hasta están calientes, ¿eh? Un taco, un taco. Échate el alé. Otro dos. ¿Quieres uno? Otro dos, espalda. Vamos a ver si se puede. Todavía nos queda tiempo Gracias Otros dos taquitos Otro respira Ya estamos Nada más me voltee Y ya nada más te falta uno otra vez Ponme otro porfa Te diré al último ya Para que sean 15 Ya me hostigó Horrible Gracias Último taco Último taco Ya, dale Yo si acabé bastante Y ahora sí Ya hay un nuevo récord Ahora 15 tacos Va a estar difícil de romper ese récord Premio Pues queremos agradecer Que hayas venido A cumplir este reto Y espero que alguien más Pueda lograrlo Pues felicidades Gracias, gracias Para que vean que si cumplen 500 pesos en efectivo Por acabar con este reto Pues gracias también Por dejarme hacer el reto Como no Y pues por la atención La verdad está muy, muy rico Cuando gustes amigo Muchísimas gracias A todos invitados Gracias, gracias Ahí está Para cuando ustedes Quieren dar una vuelta por acá No por el reto Porque está muy difícil La verdad Yo solamente Les recomiendo Que vayan a probar los tacos Pero bueno amigos Yo ya acabé bastante lleno Ahora sí ya no podría comer nada más Ahora pues yo creo Que va siendo hora De que mis amigos También se piden unos taquitos Para que les den una opinión Más honesta Que coman más lento Y también por supuesto Que nos digan Qué tal están estos tacos Y como no Los panuchos Y las tortas Así que vamos a ver Qué se piden Pues bueno amigos Miren aquí están Mi buen amigo Ian Y mi buen amigo Alejandro Yo creo que no hay nada Mejor que probar Unos ricos taquitos En un puesto callejero Y además Si son de cochinita pibil Qué delicioso La verdad Me llevé Un buen sabor De boca de aquí Una buena experiencia Probando estos tres platillos La verdad Son bastante buenos Puedo decirles incluso Que hablando de los panuchos Creo que estos Fueron las que más me gustaron Aunque en el reto Si fue lo más difícil Y en cuestión de los tacos Pues creo que Lo mejor que pude haber hecho Fue comenzar con ellos Ya que la última orden Que dejé Si me costó más Pues se fue poniendo Más dura la tortilla Y como no Las tortas Pues también son Bastante pesadas Y bueno pues yo creo Que va siendo hora De que comencemos De que prueben Estos deliciosos platillos Aquí tenemos A mi buen amigo Ale Que va a comenzar Con estos panuchos Que como pueden ver Creo que ya está lleno De salsita Nada más le vas a poner Salsita amigo No también le voy a preparar Con las cebollitas Para que le dé más sabor Claramente Y este Llegó la hora de probarlas Se ve que están muy buenos La verdad Créanme que las cebollas Es el toque final La combinación De la cuchillita Y por supuesto De los frijoles Que delicioso Pero con las cebollitas Es de otro mundo Están muy buenos La verdad Están así Se siente Pero están muy buenos Está muy recomendable Y están muy buenos Créanme que Estos panuchos Valen mucho la pena Tienen un costo De 20 pesos Pero créanme que Si llenan Yo creo que Esta orden de 3 Es más que suficiente La verdad Vale mucho la pena Pero bueno Acá también tenemos Unos taquitos Y una torta Que se pidió El buen Ian ¿Cómo te vas a preparar Tu torta amigo? Esta ya la preparé Está mitad de cebolla Y una mitad de salsa Esta es la de la salsa Vamos a darle una mordida Ahí está Primera mordida A la torta Con salsita de habanero A mí casi no me gusta Tanto el picante Y luego luego Sentí el picor De la salsa En la lengua La carne está Bastante jugosita Y ahorita le vamos A dar la mordida Al de cebolla Y bueno Pues ahí va La siguiente mordida Con cebollita La cebollita Es el toque Es lo que le va a dar El sabor Sí o sí A estos platillos La verdad es que Sí cambia un poco La cebollita Al menos el que me tocó A mí No está nada picante Aunque sí Prefiero un poquito más La salsa Que las cebollitas En la torta Y en estos tacos De cochinita Yo creo que aquí Deben experimentar Deben ponerle Tanto las cebollitas Que le van a dar Muy buen sabor Que por supuesto Además tiene una versión Aquí que no pica Pero también está esta Que sí tiene Un poquito de chilitos Así que esta puede que pique Puede que no Pero lo que le va a picar Que también le tienen que probar Es la salsita Pero bueno amigos Miren la verdad Hoy comimos muy rico Hoy tuvimos la oportunidad De probar cochinita pibil Creo que ya hacía falta Mostrarla aquí en el canal Además puedo decirles Que se portaron Bastante amables A la hora de la preparación Del reto Y por supuesto En general Desde que nos atendieron Entonces yo voy a dejar Que sigan disfrutando Estos alimentos Por supuesto Estos ricos taquitos Que se vienen Y pues nada amigos Muchísimas gracias Por acompañarme en ese reto Provechito Pues bueno amigos El día de hoy Logramos acabar Con un reto bastante extremo Déjame felicitarte Por tu reto Y también muchísimas gracias Por la atención Te agradezco bastante Por dejarme hacer el reto Y por supuesto Por tratarnos bien A mis amigos y a mi Tienes unos tacos muy ricos Muchas gracias Cuando gustes Eres bienvenido Tú y tus amigos Muchísimas gracias Y bueno pues ya tienes Un reto nuevo Cinco tacos más Bueno y aparte Que me comí al principio Son como 16 tacos Lo que me comí En total Si fueron 16 Más los panuchos Y las tortas Ahí está Pues nuevamente Muchísimas gracias Y mira Si te parece Tengo aquí un sticker Que yo dejo Que yo dejo a los lugares Que visito No sé si me dejes pegarlo Sí claro ¿Dónde lo puedo poner? Aquí arriba estaría bien Arribita Para que cuando pasen Tengan una buena recomendación De cochinita pibil Bueno no suelo Comer mucha cochinita O Tajitos de estos Pero créanme que esta Está muy muy buena Es 100% recomendada Y bueno te parece Si nos compartes tu dirección Para que más personas Vengan a probar tus tacos Claro Estamos en Doctor Andrade Y Río de la Loza En la Colonia de Octores Delegación Cuauhtémoc Ok ¿Qué horarios tienes? ¿Horarios diarios? De lunes a viernes De 10 de la mañana A 5 de la tarde Ok Allí tienen Para que vengan a probar Unos ricos tacos Nuevamente muchísimas gracias Gracias Y bueno amigos Yo les recuerdo Que ustedes quieren conocer Más lugares de comida Como este Los invito a seguirme A mi Instagram Que les voy a dejar Aquí abajito Donde publico fotos De los lugares Donde voy Direcciones y horarios Asimismo les recuerdo Que ustedes conocen Otro rito de comida Tan extremo como este O todavía más Déjenlo aquí abajito En la caja de comentarios Y estarán en un próximo video No me queda más Gracias por acompañarme En este reto Bastante extremo De Cochinita Pibil Yo les mando Un fuerte abrazo Cuídense mucho Saludos